Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa hoquita ya me tienes embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Y tú me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Y tú me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Y tú me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Baby, yeah, what would you do about having my niece? What if I flipped out over the side down? I know that we fit together, you're my dream. Get close to me. I know that it's too soon to have this conversation. But I can't help myself, I'm running out of patience. You know I've got you forever, come on, get into the pleasure. So what if you'd like to surrender, you're all my treasure? Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería Si tú con esa boquita ya me quieres un bobo, yo te lo haría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí A tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí A tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí A tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Yo te quiero así tal cual, flow bien natural Si tú me dices ahorita que me quedes a tu lado, que lindo sería. Si tú con esa hoquita yo me quedes en tu lado, yo te desearía. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Tu con esa hoquita yo me quedes en tu lado, yo te desearía. Acreo.